En todo lugar Con todas las fuerzas de mi corazón A él sea la gloria por la eternidad Aleluya, canto alegre, salvado Me llenó de voz y paz, de su espíritu me dio Me promete vida eterna y en eso me gozo yo Me llenó de voz y paz, de su espíritu me dio Me promete vida eterna y en eso me gozo yo En todo lugar, alabo al Señor Con todas las fuerzas de mi corazón A él sea la gloria por la eternidad Aleluya, canto alegre, salvado Me llenó de voz y paz, de su espíritu me dio Me promete vida eterna y en eso me gozo yo Me llenó de voz y paz, de su espíritu me dio Me promete vida eterna y en eso me gozo yo Saludos Muy bien Vamos a continuar Vamos a cantar un bonito tema Un bonito canto que se llama La familia de Jacob Y pues esta es una historia de la Biblia Que tiene mucho, mucho sentido en el pueblo de Israel La familia de Jacob No entendió el plan de Dios Concedieron sin saber lo que iba a suceder Pero al paso de los años Todo se pudo entender Los hermanos de José Olvidaron lo que hicieron Pero todo lo pagaron Con las pruebas que tuvieron Pero al verse con su hermano Das es una historia de trajan De antes y de hacer lo que iba a suceder Es un beato que hubiera De la cárcel nos sacaste Para ser gobernador El amor en el Señor no tiene satisfacción Si no amas a tu hermano con un limpio corazón Jesucristo espera esto Para darte bendición Dios te habrá de Isaac y de Cacón A José quisiste usar para guiar para hoy De la cárcel nos sacaste Para ser gobernador Ahí queda ese bonito tema la familia de Jacob Y continuando con el pueblo de Israel vamos a cantar uno que se llama Lágrimas Sinceras Entonces este canto nos llena mucho porque se trata de dos historias bíblicas Una cuando el rey Ezequías ya se iba a morir y Dios le dio 15 años más de vida ¿Cuántos saben esa historia? ¿Sí? ¿Se la saben? Y la otra es cuando David había pecado cometiendo adulterio con Betsabeh y Dios lo restauró Fíjese Fíjese Qué bueno es Dios Por más grande que sea tu falta Por más grande que sea la caída que tú tengas Dios te puede levantar Amén Bueno, vamos a cantar este bonito tema Que se llama Lágrimas Sinceras Lágrimas Sinceras Las lágrimas que salen del corazón son las que conmueven a Cristo el Señor Ese día lloraba Ese día lloraba Pidiéndole a Dios Ya para morir Ya para morir La vida Dios le dio La vida Dios le dio Sin tu petición Y hasta en el Señor Él ha prometido La contestación La contestación Si puedes creer Lo recibirá Y lo que has pedido Realidad será Realidad será Música Lágrimas Matab judío Las del rey David Cuando había pecado Y se arrepintió Recibió respuesta De lo que él pidió Y en su humillación Y en su humillación Dios le restambró Sin tu petición Y hasta en el Señor Él ha prometido La contestación Si puedes creer Lo recibirá Y lo que has pedido Realidad serán Fíjese los mensajes Que traen estos bonitos Estas bonitas alabanzas Dice un mensaje de amor Yo oí de la Biblia Ese mensaje Fue de poder En mi vida Bueno Este Se llama Un mensaje de amor Un mensaje de amor Yo oí de la Biblia Ese mensaje de amor Ese mensaje fue Ese mensaje de Dios Cristo Cristo es fuente de amor Donde en mi pecador Hallará salvación El amor es mayor Más que todos Más que todos los hombres Los demás cesarán Los demás cesarán Pero él seguirá Más que todos los demás cesarán Al venir el Señor El que cree vivirá Transformado será En su amor En su amor vivirá Por la eternidad Más que todos los demás cesarán Si tú quieres sentir Más que todos los demás cesarán Ese amor infinito Cristo es fuente de amor Donde en mi pecador Hallará salvación Cristo es fuente de amor Cristo es la fuente de agua viva Vamos a continuar Con otro Con otro canto En esta noche Para que se sigan gozando Y para que estén alegres Contentos, felices En esta preciosa fiesta Que gran milagro Y su vida salvador Me llenó de la paz Que el provee del cielo Para mi corazón Mis pasos de cor Pasos de cor Y honor nadó Como el mundo la da Y no se turbe Nuestro corazón Ni tenga miedo Qué grande es Cristo Es el Hijo de Dios En la salvación En la salvación Y una gran de promesas Y una gran de promesas Por el gran de perdón Mis pasos de cor Pasos doy Y honor nadó Como el mundo la da Como el mundo la da No se turbe Nuestro corazón Ni tenga miedo Vamos a continuar con un canto Que se llama Cantando voy Cantando voy Cantando Si alera el corazón Que triste está vivido Jesús ya me salvó Antes yo estaba muy triste Sin consuelo en mi corazón Andaba yo Andaba yo en el vicio Vagando en el dolor Y iba sin rumbo fijo Directo a perdición Antes yo estaba muy triste Sin consuelo en mi corazón Soy libre de mis culpas Ya no hay condenación Por eso soy perdonado Hoy tengo la salvación Soy libre de mis culpas Ya no hay condenación Por eso soy perdonado Hoy tengo la salvación Estaba yo en el vicio Vagando en el río Y iba sin rumbo fijo Directo a perdición Antes yo estaba muy triste Sin consuelo en mi corazón Soy libre de mis culpas Ya no hay condenación Por eso soy perdonado Hoy tengo la salvación Soy libre de mis culpas Ya no hay condenación Por eso soy perdonado Hoy tengo la salvación Ahí quedó ese bonito tema Cantando voy Soy feliz con la vida de Cristo Su presencia yo puedo sentir Aunque el mundo tenga el enemigo Aleluya Yo le puedo servir El infierno la Biblia declara Que fue hecho para ser tanás Y los ángeles que en el creyero Si no entiendes también durar Si no entiendes también durar La oportunidad Que puede acabar Pecador Ven a Cristo el Señor En el encontrará Esa felicidad Que en el vicio, la fama o riqueza Jamás en el mundo podrás encontrar El apóstol San Pablo nos dice En Romanos capítulo 6 Si morimos en Cristo Si morimos en Cristo creemos Y también viviremos con Él La oportunidad Se puede acabar Pecador Ven a Cristo el Señor Que le encontrará Esa felicidad En el vicio, la fama o riqueza Jamás en el mundo podrás encontrar Quiero contarles hermanos Lo que hace tiempo pasó En un aposento alto Oigan bien lo que sucedió Estaban todos unidos Jesús ahí llegó Atravesó las paredes Y en medio se presentó Tomás no había creído Lo que él había escuchado Tomás no había creído Lo que él había escuchado Cuando lo vio venir Se quedó muy asombrado Cuando lo vio venir Se quedó muy espantado No seas increíble Lo tomás No seas increíble Lo tomás No seas increíble Lo tomás Y ser creyente Como los demás Tomás no había creído Lo que él había escuchado Lo que él había escuchado Tomás no había creído Lo que él había escuchado Cuando lo vio venir Se quedó muy asustado Cuando lo vio venir Se quedó muy espantado No seas increíble No seas increíble Lo tomás No seas increíble Lo tomás No seas increíble Lo tomás Y ser creyente Como los demás No seas increíble Lo tomás No seas increíble Lo tomás No seas increíble Lo tomás Y ser creyente Como los demás No seas increíble Lo tomás Y ser creyente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La tumba vacía está para siempre Se la había emprestado No podía quedarse Después la traías La entrega triunfalte Dejando en derrota Aquel que tenía el imperio de muerte ¿Por qué buscáis entre los muertos El que vive No está aquí Sino que ha resucitado Acordaos de lo que di Fue en Galilea Es necesario que Moray se ha levantado La tumba vacía está para siempre Se la había emprestado No podía quedarse Después de tres días La entrega triunfalte Dejando en derrota Aquel que tenía el imperio de muerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!